Pero si el suelo está muy limpio, ¿qué haces ahora sacando horas extras? ¿Ahora estás aquí? No, quería hacer una entrada en plan super alfombra roja de Hollywood Pero esto es lo único que he encontrado, pero la intención es lo que vale, ¿no? Ya, pero ¿y esto por qué lo has hecho? ¿Has hecho alguna promesa? Sí, prometo no volver a hacerlo que luego me salen agujetas Es que está en el estreno de la temporada, la última peli de Pedro Almodóvar Ah, la piel que habito Sí, la he visto este fin de semana Pero bueno, ya veremos, ¿tienes más jueguecitos o qué? No, es un chiste al día, no hay que forzar la máquina Pero no, que sí que he estado en el estreno de la piel que habito Pues si es que yo pensé que el estreno era en su pueblo, Calzada y Calatrava Pues sin ningún problema, porque en su pueblo estaba todo preparado para el estreno de la peli Y yo, que es una mujer de recursos, pues me grabé unos recursos de la gente que había por allí Qué genial Qué genial, así dos, pero... Sí, es que el cine desgasta mucho Ah Y además les pillé sin maquillar, que ya se sabe que la gente sin maquillar, pues pierde un poco ¿Pero os habéis reído o no? Claro Pero no importa Eso sí Claro Claro que sí Oye, pues hoy voy a la premier del barco La serie estrella de la temporada que se estina el jueves en Antena 3 a las 10 y media No, que no te equivoques si vayas al estreno del barco en Madrid y no Bueno, y si voy por error al barco de Ávila, pues te traigo unos judiones Vale Venga Muchas gracias Cristina Pedroche